hola hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie aparte de que empezamos a grabar combos espero que les guste muchísimo y que nos dejen muchos likes hoy vamos a empezar la serie de un juego que queríamos jugar hace mucho tiempo genial pues allá vamos esperamos que les guste mucho vamos a ver vamos a ir diciendo nuestras impresiones del juego y esperamos que a ustedes también les guste mucho yo quiero ser yo chiquit que tú opinas me encanta yoshi me encanta bienvenidos al reino flor tras recibir una invitación del príncipe florian nuestros héroes están de visita quien será príncipe florian pese a hallarse a poca distancia del reino champiñón es el primer viaje de mario y sus amigos al lugar qué bonito me gusta vamos y te puedes montar arriba de yoshi y no puedo comer nada y me gusta me gusta mira qué bonito todo es muy bonito aquí los colores mira cómo hace yoshi y qué son esas cosas que están detrás de nosotros no se comentan poco me encanta me gusta mucho es muy colorido y muy bonito super mario bros wonder creo que me gusta me gusta mucho me está gustando mucho aquí y qué será eso que está en el centro parece una flor eso es un gusanito qué es eso no no ese no puede ser el príncipe florian o si viste a kamek kit que hace kamek aquí eso no es bueno eso no es bueno en el cupayazo donde está bowser jr el mini cupayazo ándele se llevó la flor se llevó la flor y qué piensa hacer oh oh tenemos un problema creo que así va a empezar nuestra aventura y de color verde x2 genial y qué son esas cosas esos vaya que que fue son me preocupan esas pocas tan grandes con todos esos dientes ojalá no tenga A correr el fanático, viste, salió corriendo Oh oh Están convirtiendo las casitas En mini castillitos Oh oh ¡Socorro! Ay, está triste ¿Ese no era el rey Bowser? ¿Cómo pudo apoderarse de esa flor maravilla? Oh, es una flor maravilla ¿Y el castillo Flor? Y en serio, ese es el príncipe Florian ¿Pero por qué es una orugín? Orugín Es que absorbió nuestro hermoso castillo No lo puedo creer Qué cosa tan horrenda Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino Está muy triste Ah, Mario siempre queriendo ayudar ¿Cómo? ¿Que nos van a ayudar? ¡Gracias! La oruguita ¿Puedo unirme a la aventura para así servirles de guía? Pues si es así, allá vamos ¿Te gusta, Kit? Ah, se te subió arriba del sombrero Todos los Joshis Buena suerte Buena Y una flor Y una flor para la china, Kit Oh oh Mundo 1 Pradera, Tubi Roca Allá vamos Llega Llegada al reino flor Dificulta una estrella A ver, te lo busquedas ¿Puedes pensar que salta abajo? Wow Llegada al reino flor Para saltar, oprime B Llegarás más alto si lo mantienes oprimido ¿Qué estás haciendo, Kit? ¡Qué gustazo! ¿Dándola a la B? Sí Ay Vamos a coger muchas monedas Ay ¿Qué? ¿Me pude meter en el tubo? Genial ¿Y qué hacen? ¿Y qué serán todas esas estrellitas? ¡Ah! ¡Ey! ¿Y eso? ¡Ay! ¡Wow! ¿Sabes qué me gusta? Que no es con tiempo O sea, que podemos tomarnos nuestro tiempo Para poder recoger todas las moneditas ¡Ey! Yo también quiero ser un elefante Pero parece que Yoshi no puede ser elefante ¡Ey! ¡Ey! Y me los puedo comer Me gusta Eso me encanta ¡Mira qué bonita se ve la flor, Kit! ¡Ay! Ok ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero déjame comer, Kit! ¡Ay! ¡Yashi! ¡Ay! ¿Qué nos podemos meter en todos los tubos? ¡Ey! Se te está olvidando algo ¡Oh, oh! Esto de aquí Por supuesto ¿Habrá algo allá arriba? No, no había nada Mira a ver si encontramos algo Porque hay tantos Tantos escondites Y muchas cosas Como muchas sorpresitas ¿No? Encontramos una flor de maravilla Vamos a ver qué hacemos con ella ¡Ok! ¡Mira! ¡Mira toda esa cosita de aquí arriba! Vamos a ir cogiendo toda esa monedita Son florecitas Vamos a ver Lo vamos a averiguar muy pronto Espero que nos digan ¿Y por qué hacemos? Ahí tiene que haber algo ¡Oh! Ok El tubo está Como si fuera un gusano Caminando ¡Ay! ¿Crees que podemos tomar? ¡Ay! ¡Se nos va! ¡El gusano se nos va! ¡Ay! Que viene otro ¡Mua! ¡Ay! ¿Y por qué Yoshi hace así? ¡Ah! ¡Me metí ahí! ¡Me metí ahí adentro! ¡No sé! ¡Ey! ¿Y ese condite? ¡Genial! Pero no hay más nada ¡Ah! Muchísimas florecitas ¡Wow! Me gusta mucho este mundo ¡Conseguiste una semilla maravilla! Ok La trompa te está Llena, llenita de agua ¡Ay! ¡Me comí un gusano! ¡Sí! ¡Me gusta comir! ¡Maravilloso! ¡Y rescatamos en la primera casita! ¡Es verdad! ¿Y qué animalito será ese? Porque si tenemos una oruguita ¿Qué será eso? No sé Se llama Reino Flor Le llamaremos Mira una foto Nos tomaron una foto, Kit Muy bien Las semillas maravillas Son tremendamente útiles ¡Vamos a buscar más! ¡Genial! Pues vamos a continuar El desfile de las plantas piraña Dificultad Unas estrellas No sabemos que sean Esas cositas que estén abajo Pero ya sabemos Que son azules ¡Genial, Kit! Pues aquí vamos Sí, allá vamos Liz Está saltando en la pantalla ¿Verdad? Mira Hay una ¿Viste? ¿Viste que hay otras? Ay, yo quiero comer Ay, yo quiero comer Me encanta ¡Ay! ¡Ay! Mira, me mordió Por eso que tengo que comérmelos ¡Ay! ¡Te va a comer! ¡Encontré otro tubo! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ah! Ah, pero ahora tenemos otra cosa aquí Mira A ver si aquí hay algo por si acaso Porque a veces hay muchas cosas escondidas Muchas monedas Y encontramos una flor ¿Una qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Kit? Eh, no sé Pero lo descubrí La flor más gigante La flor gigante ¡Ah! Hoy sí que se podía ¡Ay! ¡Plantas andlas! Bueno, si hay flores... ¡Wow! ¡Ah! Hasta la planta Mira por donde andan Por aquí ¿Crees que me lo puedo comer? Bájate de arriba de mí No voy a hacer cosas ¡Ay! ¡No! ¡Ese viene para acá! ¡Ándele! ¿Y ahora qué será lo que haremos con esa flor maravilla? Ok Desfile de plantas pirañas No me digas que cantan Yo espero que vengan Vengan, bajense para yo comérmelas No, pero aquí Hágame el favor No me estás dejando comer Agáchate Pero cantan muy bonito Esa no creo que me la pueda comer ¿Verdad que no? Creo que no es una buena idea No, esa ya no me la puedo comer ¡Hurray! Pero está muy grandota y gordita ¿Qué te sabes? ¿Es verdad? Sí, ¿por dónde? Vaya numerito, ¿no? Vaya numerito, ¿no? ¿Para dónde voy? Para la izquierda ¿Para la izquierda? Ahí ¡Ay! Ahí viví tu ven, sube conmigo ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ey! ¿Y ese es el super secreto? Al fin encuentro algo ¡Ay! Pues parece que tú sabes como mucho aquí Vamos a ver Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo llegaste a la monedita? ¡Hola! Ah, pero Que si corremos Pues córrele ¡Ey! Mira, pero mírala Ahí donde está la salida Esta es una salida Así que no la vamos a venir ¿Otra? No, ya que ¡Ah! ¡Genial! Ya tenemos ocho vidas Pero aquí como que Las vidas son compartidas Sí, pues son compartidas Pero si fuera un jugador Según yo No serían compartidas Vamos a ver Súbete Maravilloso Al mismo tiempo Rescatamos otro castillito Pero creo como que nos faltó algo Porque que nos faltó una meta ¿No aquí? Es verdad, mira Ah, sí Nos faltó una ¿Cómo se llaman esas cosas? Eh, no sabemos Eh, flor maravilla ¿Cómo fue que dijeron? Una semilla ¿Semilla? Mira Tenemos un tubo Vamos para allá Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Tenemos Otro tubo secreto Yo creo que ¡Oh! Se parece al Capitán Toad, ¿verdad? Nos encontramos En un lugar muy peculiar ¿Eh? Mucho gusto Este Creo que no nos conocemos ¿Verdad? Bueno Quizás ya sepas Quien soy Había oído rumores De un tesoro Por esta zona Y siguiéndole la pista Llegué hasta aquí Para tratarse De la isla desierta No Para tratarse De una isla desierta Lo que me pregunto es ¿De dónde saldrá Tanto humo? Por cierto Encontré 50 monedas flor Ah Se llaman monedas flor Esas Entonces las otras garanticas ¿Cómo se llaman? Vamos a ver Tenemos que seguir investigando Este juego está muy interesante Tiene muchísimos detalles Son todas tuyas Se pueden usar En todo el reino Ya verás Que son muy útiles Nos vemos Pues vámonos Quizás se llaman Super monedas flor Oye como hace Mario Super monedas flor Bueno Vamos a Bueno pues Vamos allá Está saltando el muñequito Pues ahí vamos Allá vamos No Mira Cuando tiro la lengua La moneda se desaparece No Vamos a entrar aquí No Vamos a seguir hasta el final Por poquito te quitan Ay Si yo me las como las dos ¿Tú crees que me Que dejen de aparecer? Vamos a ver A ver si dejan de aparecer No Son infinitas Vámonos Esa flor Bunchy No se calla nunca Allá vamos Ahí va ¿Qué mesa que hacen de acá? Ah ¿Tú quieres Las moneditas? Ah Uy Esa planta gigante Yo no puedo con ella Ah Desaparecen Vamos allá vamos Uff Que chepa Lo logramos Lo logramos Machuca Trabajame equipo Vamos kit Ahora si Ya tenemos Las tres semillas 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 maravillas Creo que sí Porque son como La flor maravilla Así que le diremos Si es así Somos unos Inteligentos Bueno pues vamos Al Ay ¿Qué es esto? La colina De los Correveitires ¿Quieres comenzar Este nivel? Sí Una estrella Pues Parecen ardillenitas Sí Como las de Mario De Lutz Pero no estamos Así que no se parecen ¿Y si me las puedo? Ay No me las puedo comer Oh vaya Ah pero yo no puedo hacer nada Mira No hago nada con eso Agua Tírale agua Ay sí Para que la flor Se vuelva Se vuelva la vida Se lo va Se lo va Vámonos Agüita Mira Y lo que pasa es Que si Si tú le das agua Ay Se la lleva No pero vamos a ver Un poquito Adoro la música Dale Gírale un potazo Cuidado que no me voy a dar Un cabullazo Está cogiendo Ay Ay Otro secreto Yo creo que los tubos rojos Son los que tienen cosas ¿Verdad? No porque No porque No porque La fortuna Flor maravilla Es un 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 Todo Un Verde Un 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 No, una salida. La salida se escaretada era un tubo rojo o verde. Mira, lo quiero. ¿Y qué tú vas a hacer con ese cabullo? ¿Tíralo? Ay, lo tiraste para el otro lado. Mira que bien. ¡Ey! Te dieron moneditas adicionales. Qué bonito se vio eso. Dale, dale, dale trompazos a eso. Así mismo, dale muchos trompazos. ¡Ah! Trabajo en equipo. Me pensé que eso era un caminito. No era... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué nos traerá esto? ¡Ay! ¡Ahí vamos! ¡Vin! Pues tenemos que... Tomamos estrellas. Todas las estrellas que podamos. Ah, podamos. ¡Ay! Que andamos detrás de ese animalito. ¡Genial! ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a pasar. Me encanta eso. Me encanta. No. ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! Dale un trompazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, oh! Muy bien. Buen trabajo. Es trabajo en equipo. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Es verdad. Mira, está contento el arbolito. Parece un arbolito, ¿verdad? Es un tallo. ¿Qué es eso? Bueno. Pues allá vamos entonces. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! El Castillo Flor soy yo. Y yo soy el Castillo Flor. ¡Cuánto poder maravilla! Siento como que me hago más fuerte. Más, más y más fuerza para mí. El mundo entero será mío. ¡Guar, guar, guar! Esa. Me encanta la risa de Bowser. ¡Eh! Pero fuiste tú la que la hizo. ¡Guar, guar, guar! ¡No, no! ¡Eh! Gracias, Kid. ¿Cuánta maldad tiene ese Bowser? ¡Está desquiciado! Y no lo voy a tolerar. Tenemos que llegar a él de alguna manera. ¡Ay! ¡Mira! El gusanito. ¡Oh! El príncipe Florian. Oruguita, gusanín. Bueno. ¡Es el hélice! Para alcanzarlo. ¡Ay, bueno! Ahora que es ser una flor hélice, Kid. Vamos a investigar. ¡Ay! ¡Mira qué chulo! Parecen unas sombrillitas voladoras. ¡Oh, oh! ¡No! Está corriendo. ¡Ah! Pero mientras más se mueve, más convierte cosas. ¡Oh, oh! Ay, 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 ay. Bueno, amiguitos. Creo que hasta el... Hasta... Mira. Hasta tenemos a Bowser Jr. aquí. ¡Eso, papi! Se convirtió en un castillote. ¡Va a ser imparable! Y se metió en un castillo. Bueno, amiguitos. Este... Este próximo nivel va a estar súper chulo. Así que... Esto va de mal en peor. La planta se enroscó alrededor de esa casa. ¡Ay, ay! Pero tengo una idea. ¿Por qué no usamos las semillas maravilla? ¿Sabías que las semillas maravilla tienen un poder mágico muy especial? Sé que pueden solucionar esto. ¡Mmm! Bueno, esta va a ser la primera parte de esta serie, amiguitos. Por favor, si quieren apoyar nuestra serie, denle un buen like y compártanlo. Denle también a suscribir para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y activen la campanita. Vamos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!